Si el gavilán se comiera Oiga compadre como se come al ganao Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado Gavilán, gavilán, gavilán Ese gavilán primito Oiga primito pequeño y tan volador Ese gavilán primito Oiga primito pequeño y tan volador Que se remonta en lo alto Pa' divisar el pichón Gavilán, 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 gavilán Canoero, el río Arauca Del río Arauca, pásame pa'l otro lado Canoero, el río Arauca Del río Arauca, pásame pa'l otro lado Que me viene persiguiendo el gavilán colorado Gavilán, 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 gavilán Gavilán, pico amarillo Pico amarillo que vuela sobre el quemado Gavilán, pico amarillo Pico amarillo que vuela sobre el quemado Dime qué razón me traes del gavilán colorado Gavilán, 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 gavilán Ay, en la barranca de Apure Oiga, de Apure suspiraba un gavilán En la barranca de Apure Verdad, señor, suspiraba un gavilán Y en el suspiro decía Muchacha de Camagüey, gavilán Gavilán, 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 gavilán Ay, en la aguila, en la montaña En la montaña y en el estero el carrao El aguila, en la montaña En la montaña y en el estero el carrao Y en los caminos del llano el gavilán colorado Gavilán, 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 gavilán